Hola como están? Aquí estamos nuevamente con los solos de tarola y ahora vamos a hacer un solo que nos toca Steve Cat este solo se llama Crazy Army aquí está la partitura para que la puedan ver y al final vamos a hacer una pequeña variacioncita algo cortito para que les parezca comenzamos y 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